Por tanto, te manejaremos de La guerra que jamás se debe perder Las sociedad terminas de lligar la mar Y ya, tengo un poquito pensado de salvo De mi mano, ¡ah, no! La guerra que jamás se debe perder Viva la temporada y le tiene que jugar Como una arena de boya Desde donde me alfino a mano, ¡eh, no! Es mi goya, de mi mano, ¡eh, no! La guerra que jamás se debe perder ¡Viva la temporada y le tiene que jugar! ¡Viva la temporada y le tiene que jugar! ¡Viva la temporada y la tiene que jugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!